Esta semana, en primera fila, Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja. Luego de que Scooby y la pandilla resuelven otro misterio, se involucran con uno de los ídolos de Bima, un escritor de cuentos de misterio que los invita a un festival en Nueva Inglaterra. Pero cuando uno de sus lejanos ancestros decide unírseles a la diversión, el grupo se pone alerta. Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja, el sábado a las 18 en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos, solo por Cartoon Network. ¡Gracias!